Yo te doy Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer No, 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 no. Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo, hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero Que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me haullaré Y me haullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y me haullaré Y si ya no vuelvo a verte Ojalá Que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me haullaré Por ti No digas nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. No lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte, bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue. Ahora ya te olvidaré. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte, bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue. Ahora ya te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. Música Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando Amándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable La, 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 la... La, 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 la... 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Ya no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío yo seré tuya y lo tengo que lograr Que con este amor que ya no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas me gustas me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas mucho me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Me gustas mucho me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Me gustas mucho me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y lo tu serás Me gustas mucho me gustas mucho tú ¡Gracias! 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándome. ¡Gracias! 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 Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que si quieres otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen Y sienten un cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Al fin de este siglo Y en cualquier instante Yo cuento conmigo Yo cuento conmigo Y en cualquier instante Me quieres, te quiero, por ti eres bueno conmigo, pongo al amor y me te sigo, te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también. Tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tuyo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Valió la pena nacer. Valió la pena nacer. Valió la pena nacer.